Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí tenemos una instalación consistente en que un pulsador va a activar un diodo LED, va a encender un diodo LED cada vez que pulsemos sobre él. Bien, vamos a activar el código, a mostrarlo. Este es el código que yo os voy a enseñar a introducir y luego os enseñaré cómo interpretarlo. Bueno, para ello lo borro, me lo llevo a la papelera y os se va a hacer que se ha quedado vacía toda la parte correspondiente a la programación Scratch, que es la que os voy a enseñar a realizar ahora. Y os se va a hacer que tengo también el código, las líneas de código vacías. Bueno, ha dejado el bloque de configuración y el bloque de bucle lo ha dejado en blanco. ¿Vale? Vamos a rellenar. Para ello empezaremos definiendo la variable. Yo tengo aquí una, la voy a borrar porque ya la tenía creada previamente. Os voy a enseñar cómo crearla de nuevo. Haríamos clic en crear variable. Vamos a introducir pulsador, por ejemplo. Esa variable nueva la hemos llamado pulsador. Y lo primero que tenemos que hacer al iniciar el programa es definirla. Ahí la tenemos. Entonces, como veis, me la ha creado aquí. Me está preguntando que qué pin va a ser ocupado por la variable pulsador. Entonces yo me voy a ir aquí y le digo que defina esa variable Bueno, esto ya lo tengo metido aquí, perdón. Nos iríamos aquí a leer en el pin digital 2 que es donde al pin al que yo he conectado el pulsador. A continuación tenemos que introducir un control. Un control que en este caso de todos los que tengo disponibles voy a optar por este. Bien, ahora veréis por qué. Esto me está queriendo decir que mientras bueno, que el pulsador está conectado al pin 2 y aquí me está diciendo que sí. Vamos a introducir este aquí en MAD introducimos esta condición y aquí vamos a poner la variable hacemos clic en variable y metemos pulsador. Ahí. Entonces, si el pulsador es igual y aquí tenemos que meterle una condición voy a volver otra vez a MAD y le digo que sea HIDE es decir, si el pulsador es igual a HIDE es decir, si el pulsador está activado entonces vamos a introducir aquí una salida le digo que el pin 13 recordad que es donde hemos conectado el LED estará en HIDE y si no este ELSE quiere decir y si no vuelvo a introducir otra condición esta vez diferente que el pin 13 estará en LOW es decir, se apagará. Bueno, pues este es el programita que hemos introducido con Scratch mediante bloques. ¿Vale? Aquí como veis estoy mostrando los bloques que son estos y el texto que es el equivalente este texto es el equivalente al que he ido generando con los bloques. ¿De acuerdo? Muy bien. El objeto de este vídeo no es interpretar el código sino interpretar el lenguaje Scratch pero como veis es equivalente uno y otro. ¿Vale? este es equivalente a este y este es equivalente a este. Vamos a ocultar el código ahora haciendo clic en código y vamos a probar el circuito. Para ello iniciamos simulación y vemos que cada vez que pulso se me activa el LED. Cuando dejo de pulsar se apaga. Muy bien, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.